Amigos, muy buenos días, ya no se amanecía por acá, vean, ahora mi coche está aparcado aquí enfrente, ahí está el coche de Don Sin Rostro, apenas se va a ir Don Sin Rostro, lo bueno que está lloviendo hoy amigos, así no se congela el carro, porque siempre en las mañanas amanece congelado, hecho hielo, todo enfrente y hay que ponerle agua siempre, vean, ahí está Don Sin Rostro, ya, ya ni nos saludó, se fue por allá. Yo pensé que así, vean, ni cuenta Don Sin Rostro, Kunkun, buenos días, ese niño no se quería levantar amigos, hay que cambiarse, hay que traer la ropa, y hay que levantar a tu hermana también, que es otra que no se levanta amigos, es que con este frío, nadie se quiere levantar. Yo voy a ir a buscar la ropa de Ryusei amigos, que ni he buscado la ropa que se va a llevar, está la chamarra, un pantalón calientito, una playera, una asadera, y voilà. Ahí va Yurichan, véanla, buenos días, Yuli, por aquí ya tenemos listos los panes de Ryusei, ya se va Ryusei, o se va a llevar dos paraguas, porque vean, se equivocó y se trajo el de un compañerito, que eran iguales, vean, ya no sabe cuál es el de él y cuál es el del amigo, así que le dije, tú déjalo de donde lo agarraste, y ahí va a aparecer el dueño. Bye, bye, papá. Oigan, y querían saber qué pensó Yurika de su paraguas, qué tal tu paraguas, Yurika? Sí, qué bonito. Ah, sí, ¿dónde vas a ver? Como en YouTube, como en un personaje divertido, y yo le dije. Como que os quedan a hacer, ¿no? No, 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 no. Perdonen ustedes esta cara amigos, los niños ya se acaban de ir a la escuela, y yo ando aquí todavía en pijamada, porque no me he querido cambiar, vean cómo traigo mis ojitos todos hinchados. Oigan, hoy sí me costó trabajo levantarme, ayer me dormí tarde, y no, no me dormí tarde editando video amigos, ayer sí me dormí tarde, pues ahí viendo el internet, ven que les dije que dormí un rato, y después desperté, entonces no tenía sueño, y ahí estaba yo viendo una serie, ah, ¿quién me manda? Me dormí como a la una y media de la mañana, así que hoy no me quería levantar, y luego aparte está todo oscuro amigos, ahorita bueno, estamos aquí con la lucecita, entra la luz por la ventana, entonces se ve más clarito, pero la verdad que está muy oscura la casa amigos, y está frío, entonces, ay, menos. Las ganas dan de hacer cosas, pero el día de hoy, eh, quiero editar videos, porque no tengo video para publicar el día de hoy, y mañana voy a Niigata, tengo que llevar a Yurika a Niigata, no sé cuánto tiempo nos vamos a tardar, pero pues como está lejos, tan solo entre ir y venir, son como dos horas quince minutos ya perdidos ahí, más el tiempo que vamos a utilizar estando ahí en Niigata, entonces tengo que tener día de provecho hoy editando videos, para mañana irme tranquila a la calle. Ando buscando pan amigos, le compré pan, porque tengo ganas de tomarme mi cafecito, vean, quién sabe qué tal estén, vean, este se ve verde, pero yo creo que es como sabor meloncillo, no creo que sea de té verde, este es como un melon pan chiquitito, un croissant, este que tiene como chocolate, o pasas, quién sabe qué será amigos, pero bueno, me voy a preparar un cafecito, voy a desayunar esto. Ya empecé a editar amigos, no crean que me la he pasado acostada nada más, bueno sí acostada, pero has trabajado, me quiero cambiar, quiero tender mi cama, porque ya con mi cama tendida ya no me dan ganas de volverme a meter a la cama, y yo creo que me voy a venir a editar aquí, porque si estoy en el cuarto amigos, ay me agarra la flojera, ya saben, ahí acostadita en mi oficina. Me voy a traer la computadora acá, y pues eso es lo que voy a hacer hoy amigos, no tengo ningún plan para hoy, por eso les digo que para mí el invierno es así como que, pues sí amigos, no se puede hacer nada afuera, tengo cosas que hacer, porque obviamente me tardo mucho editando videos, pero pues así como que estoy encerradita, estoy solita, está el clima frío, o sea si estoy trabajando desde casa, pero pues como que no hay nada más que hacer amigos, así como que algo que te motive, aunque sea salirte al jardincito o algo, pues no amigos. Pero bueno, por lo menos no está nevando todavía, que ya no tarda amigos, ya no tarda, ya estamos a 7 de diciembre por acá, oigan por cierto, el 7 de diciembre, ahí en Tuxpan, en la ciudad donde yo nací, ahí en México, se celebra el día del niño perdido, creo que es como una tradición nada más de la ciudad, o no sé si en algunas otras ciudades lo hacen también, ahí cuéntenme ustedes los que son de México obviamente, o de algún otro país, ahí en los comentarios. La tradición del día del niño perdido consiste en que en todas las casas se ponen velitas alrededor de todas las casas, ¿no? Entonces como todo mundo pone velitas en sus casas alrededor y en las calles, o sea, las pones en la fachada, en tus bardas, en tu calle, o sea, todo mundo decora. Entonces como todo mundo lo hace, todas las calles amigos quedan alumbradas con velitas, se ve súper bonito. Yo recuerdo que cuando era niña, donde yo vivía, hasta hacían como tipo competencias, ¿no? A ver qué cuadra o qué andadora adornaba con más velitas, ¿no? Cuál estaba más iluminado. Entonces así se pone por toda la ciudad y ese día también acostumbramos a hacer carritos de cartón y entonces ahí jalas tu carrito con un mecatito y atrás del carrito le pones una velita también, ¿no? Los carritos son más cuando eres niño y muchos papás ahí dejan a echar volar la imaginación y se vuelven muy creativos porque obviamente hay papás que hacen súper carros para sus hijos, ¿no? Incluso ahorita ya hay gente que se dedica a eso, amigos, a hacer carritos para el día del niño perdido. Salen unos tremendos carros súper, o sea, súper espectaculares. En nuestra generación pues era más bonito porque, bueno, también ahorita es bonito, ¿verdad? Pero en nuestra generación los hacíamos nosotros mismos, amigos, nuestros carritos ahí los hacíamos con nuestros papás, no pagábamos, los hacíamos nosotros. Algunos quedaban más bonitos que otros, obviamente, pero todos los hacíamos ahí en casa, nos divertíamos mucho. Y ya cuando creces un poquito más, que ya ven que por los carritos nosotros decíamos, ah, esos son para niños chiquitos. Ya uno de 10 años, 11, ya se siente uno más adolescente. Entonces ya cuando tenías esa edad, en vez de carrito, hacías tu lamparita en una lata, le hacías como agujeros a una tapita. Y entonces ahí metías una velita y le ponías como una agarradera de alambre y ahí vas alumbrando tú con tu lamparita, ¿no? En los lugares oscuros porque apagan todas las luces y todo se queda prendido con velas, ¿no? Entonces es una tradición muy bonita que se sigue haciendo cada año ahí en Tuxpan. ¿Y por qué es esa tradición, amigos? ¿Por qué Día del Niño Perdido? Bueno, supuestamente esa tradición se basa en la historia bíblica de cuando Jesús se perdió, que se le perdió a su mamá y después lo fueron a encontrar en el templo, ¿no? Entonces supuestamente se llama Día del Niño Perdido porque todo mundo, supuestamente ese día, anda buscando a Jesús, ¿no? Por eso iluminan con velitas como para que él encuentre el camino y todos salen a buscarlo y por eso andas ahí paseando por las calles. A mí me gustaba mucho, amigos, esa tradición. Así les digo, toda la ciudad se ilumina. Entonces yo no sé si en otras ciudades lo hacen o en otros países. Cuéntenme si tienen algo parecido. Yo no sé por qué en Tuxpan se hace, amigos. No sé a quién se le ocurrió o cómo es que llegó la tradición ahí. Pero ahorita me estoy acordando porque sí se celebra el 7 de diciembre de cada año, amigos. Si estuviéramos viviendo en Tuxpan, mis hijos el día de hoy anduvieran ahí con sus carritos o Yuri con su lamparita. ¡Ay, sí! Oigan, ya es medio día pura. Y yo estaba editando videos. He estado avanzando, amigos. No crean que no. Pero ¿saben qué? Ya tengo hambre y aparte tengo que sacar las cosas que voy a hacer hoy para la cena, amigos. Voy a sacar un platón de carne para en la noche, que creo que eso es lo que voy a hacer. Y ahorita yo para comer, me voy a comer el pozole, amigos. Sobró poquito, muy poquito. Ayer, bueno, cuando hice pozole, ve que les dije que a lo mejor iba a hacer tres latas. Pues no, nada más hice dos latas de pozole. No quise hacer las tres. Que hubiera estado bien poner las tres. Así hubiera sobrado hoy, mañana. No, pero no, ya. Con comer un poquito porque aparte quiero volver a hacer pozole este mes, amigos. Ahí tengo dos latitas más porque como siempre encargo de dos en dos. Entonces como usé dos, iba a usar tres. Entonces encargué cuatro. Ahí tengo dos. Ahí las tengo de reserva para alguna otra ocasión que se me antoje. Me puso solito. Y quería hacer las tres latas porque ven que les dije que hay otra profesora y hay otra chica filipina. Y dije yo, bueno, a lo mejor también las invito a ellas. Pero ¿saben qué? A la mera hora sí les iba a decir, pero me contuve de decirles. Porque la verdad que la otra profesora con mi profesora de japonés sí se llevan bien ellas. Pero yo siento que como que a mi profesora como que, como que, o sea, con respeto la trata. Pero como que no, como que no son tan, tan cercanas. Y entonces dije yo, a lo mejor mi profesora quiere venir, comer conmigo y platicar, ¿no? Que nosotros siempre, o sea, en las clases de japonés platicamos mucho. Pero no sé, a lo mejor platicar de otras cosas más privadas, no sé, qué sé yo, ¿no? Y dije yo, y si viene la otra maestra a lo mejor voy a cohibir a mi profesora. Y a lo mejor no va a disfrutar como ella había pensado. Y entonces ya no dije nada. Pero la otra señora sí como que se las mosqueó que nosotros traíamos algo. Y entonces yo me vine primero porque mi profesora me dice, ay, yo todavía voy a dejar algunas cosas. Si quieres vete a tu casa primero y ya ahorita yo te alcanzo, ¿no? En unos cinco minutos llego, ¿no? Y me vine y entonces mi profesora se quedó allá. Y dice que la otra señora le preguntó, ¿y a dónde van? Y ella le dice, ah, vamos a ir a ver unas cosas. Ah, yo voy con ustedes. Y mi profesora dice, no, no, no. Ella me dijo, no, yo ni le quise decir que me invitase a comer ni nada de eso. Dice, porque se nos quería pegar. Dice, como que no, como que yo quería estar a solas contigo. Ya ven, amigos. Y se vienen hoy en decirle a la señora no invitarla. Y ya le digo, bueno, ya para la próxima hacemos algo pues ya pensando que, pues, para las cuatro, ¿no? Mientras ayer la pasamos así bien. Entonces también por eso no hice tanto pozole. Porque yo también ya lo había pensado aquí en casa así de que no. Porque yo ya había quedado con mi profesora y nada más habíamos quedado ella y yo. No incluir a otras personas, ¿no? Por eso no hice todo el pozole y estuvo bien, amigos. La verdad que lo que más tiene es carne, amigos. Está tan suavecita la carne que, vean, la que tenía huesito, vean, ya se desmoronó toda. Pero ella casi no tiene grano, amigos. Pero bueno, no importa con la carne que tiene y con la sopita. Con eso tengo, amigos. Con totopos, ¿verdad? Y voy a tomar agua, que no he tomado agua. Incluso ayer tomé refresco, amigos. Porque, pues, el pozole no se come con agua, amigos. Vean este delicioso manjar de los dioses, amigos. ¡Ay, se ve bien rico! Vean, huele delicioso. Con mis totopos. Vamos a ponerle limoncito y a comer, amigos. Y te asakimasu, qué rico se ve. Sí, era lluvia por acá, amigos. Ni me había asomado yo acá afuera. Por lo menos a que me dé un poquito de aire fresco, ¿verdad? Bueno, aire congelado, mejor dicho. Oigan, ¿y vean esas flores? Todavía están floreciendo, amigos. Y vean esta, ¿cómo está? ¿Ya vieron el color que tiene, amigos? Esta se cambia de color. Se pone roja, roja. Y ya después en la primavera se pone verde. Esta es lo que parece como lechuguitas. Este tipo de planta es. Me gusta mucho. Está súper curiosa. Don Sinroso dice que está bien rara. Oigan, y a ver qué planta sobrevive en el invierno, amigos. Los rosales sí, pero el mentol también. Pero estas, ¿quién sabe? Estas sí aguantan. Estas sí. Pero lo demás, ¿quién sabe, amigos? Vean quién llegó ya por acá de la escuela. Oye, todo mojado. ¿Y tu sombrilla, papá? Oye, mamá, ¿y tu sombrilla? Espera, espera. Andas todo mojado. Hay que quitarte, hay que secarte bien. ¿Cómo andas? Espera, voy a traer una toalla. No, 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 que me vas a mojar allá. Oye, ¿y regresaste la sombrilla, el paraguas que te llevaste en la mañana? Lo dejaste ahí en la entrada de la escuela. Ahí va a aparecer el dueño. Porque como no trae nombre, amigos. Y pues como aquí compran los paraguas. Pues quién sabe quién es. Todos se parecen. Lleva ya tus cosas allá arriba, papi, por favor. Ah, oye, ten. Y lleva tu pijama también. Que mira, aquí la dejas en la mañana. Hey, ¿cómo te cuidas ahí? Hasta yucatán, ¿eh? Ya, yucatán, ¿eh? Mañana va a salir temprano Ryusei de la escuela. Porque a partir de mañana vamos a empezar a ir los padres a platicar con los profesores. Ahora, ¿qué es en el tenano? Sí, pues ya lo sé qué, mi amor. Por eso... Llévatelo allá arriba. A mí me toca ir el viernes a platicar con el profesor de Ryusei. Con cuidado, papi. Terminé de editar mi video. Pero nada más terminé uno, amigos. Ay, es que según yo, que nada más estoy encerrada y que según yo no grabo nada. Y terminan los videos súper largos, amigos. Y eso que los recorto un poco. Porque según yo no hago nada. Y me salen bien largos los videos. Hablo mucho, ¿verdad, amigos? Oigan, son las 4.45 de la tarde ya. Hoy Ryusei tiene Kumon. Pero lo llevo más tarde, amigos. Es que se supone que las clases de Kumon se terminan a las 8 de la noche. Después de las 8 de la noche no se pueden quedar los estudiantes ahí, ¿no? La vez pasada estuvieron hasta las 8 y media. Pero yo creo que ya, 8 y media es como el límite, el límite, el límite. Lo que pasa es que en Kumon tienen que realizar ciertas tareas. Y luego no los dejan ir hasta que no terminan esas tareas. Por ejemplo, si va el niño, le ponen las tareas y las termina rápido. Pues rápido se puede regresar a su casa. Pero si se traba con algo, pues ahí lo dejan hasta que resuelva el problema, ¿no? Y lo que pasa con Ryusei es que Ryusei es muy penoso, amigos. No le gusta pedir ayuda. No le gusta sentirse tonto, ¿saben? Entonces a veces le ponen ciertas tareas en el Kumon. Y luego se queda trabado con algo y no pregunta. Le da vergüenza preguntar así de que, oiga maestra, explíqueme o ayúdeme. Y entonces ahí se queda, papaloteando. Nada más viendo ahí la hoja hasta que la maestra de repente viene y ya le medio explica. Y así se la pasa a Ryusei. Por eso a veces llega muy tarde. Entonces, como ya conozco yo a Ryusei, antes lo mandaba a las 5. Pero si no termina su actividad, no lo dejan salir hasta las 8 de la noche. Entonces antes se iba a las 5 y me lo sacaban hasta las 8 de la noche. O sea, estaba 3 horas metido ahí en el Kumon porque se trababa, amigos. Entonces dije yo, bueno, ya lo voy a mandar a las 6 de la tarde, así a las 8. A fuerza me lo tienen que dejar salir, así máximo 2 horas. Porque para mí 3 horas es un abuso. Y yo le he dicho a Ryusei, Ryusei, si no entiendes algo, pregúntale rápido a la maestra. O si estás cansado, pues dile, ¿sabe qué, maestra? Ya estoy cansado, ya me quiero ir a mi casa. Y ya me hablas y yo voy por ti y te regresas, ¿no? Pero Ryusei no le gusta decir nada, amigos. Porque pues obviamente el Kumon son unas clases extras que yo estoy pagando, amigos. Entonces yo le dije a Ryusei, o sea, si tú un día estás cansado o si no entiendes y ya fue mucho por ese día, pues dile a la maestra, ¿sabe qué? Ya me voy a mi casa y márcame por teléfono y yo voy por ti, ¿no? Pero Ryusei no, no, amigos, no lo hace. Entonces ya mejor lo mando a las 6 de la tarde, ya para que esté máximo 2 horas. Como la vez pasada que me lo dejaron hasta las 8 y media, pues ya máximo 2 horas y media. Pero ya no 3 horas o 3 horas y media como antes, ¿no? Porque es mucho, amigos, mucho, mucho. Y yo le he dicho a la maestra, oiga, cuando Ryusei se tarde mucho es porque no entiende algo. Usted vaya y ayúdelo, ¿no? Pero pues ella también me dice, pero pues es que también tengo varios estudiantes. Y si él no dice nada, pues yo no puedo hacer nada por él, ¿verdad? Y ya le he dicho a Ryusei, Ryusei, habla, habla. Pero Ryusei es súper penoso, amigos. No, no le gusta pedir ayuda. Oigan, y ya voy a comenzar a cocinar porque esta carne que voy a preparar se supone que se debe de dejar con el marinado como una hora aproximadamente. Ya saben que yo todo lo hago a la mera hora, así que nunca lo dejo una hora, lo dejo como media hora a lo mucho. Pero queda muy rico. Voy a hacer estas que son como filetitos de cerdo. Es la carne que aquí en Japón utilizamos para el katsu. Y la vez pasada alguien me preguntaba que por qué yo siempre le hacía cortes aquí en el cuerito a la carne cuando la freía, cuando hacía el empanizado. Y se le hacen los cortes para que al momento de que se fría la carne no se doble, amigos. Porque si no hace cortes, como que la carne tiende a venirse así. Entonces con los cortes se mantiene así, amigos. Y no se dobla. Entonces el katsu queda muchísimo mejor. El día de hoy voy a hacer estos de una manera muy fácil. Es una receta súper sencillísima, amigos, pero sabe deliciosa. En una bolsita ciplo voy a poner toda mi carnita. Y para esta receta vamos a utilizar osake, o sea licor japonés. Mirin también. Un poco de azúcar. Pasta de miso, que esta le va a dar un sabor súper rico. Aceite de ajonjolí. Ajo y jengibre. Yo voy a utilizar estos que ya vienen así rayados, amigos. Pero si ustedes no tienen, le rayan ajo o le rayan jengibre. De los dos vamos a utilizar. Si ustedes consiguen esos ingredientes y quieren probar a hacer esta carne súper sencillísima, queda deliciosa. Así que lo único que vamos a hacer es ponerle aquí a la carne una cucharada y media de licor japonés. Una cucharada y media de mirin también. Unos tres cuartitos de cucharadita de azúcar. Media. Sí, tres cuartitos. Dos cucharadas de pasta de miso, que esto es lo que le va a dar saborcito. Vean, unas dos cucharadas. Ahí está. Una cucharada pequeña de salsa de sésamo. De una cuchara grande la mitad yo creo, ¿no? Así más o menos. Y vamos a agregar jengibre y ajo al gusto, amigos. Yo sí soy generosa, la verdad, porque a mí sí me gusta que quede con buen sabor. Como de una cucharadita pequeña yo creo de jengibre y otra cucharadita pequeña de ajo. Y ahora lo único que vamos a hacer, amigos, es cerrar nuestra bolsita Ziploc y vamos a revolver todo esto, amigos. Todo, todo lo vamos a revolver súper bien. Yo muevo muy bien la carne, amigos, para que a todas les penetre la pastita esta de miso. Vean, vean, más o menos así tiene que estar. Y lo dejamos marinando pues como una hora, amigos. Pero les digo, yo nunca lo dejo una hora, yo lo dejo como 15 minutos, media hora nada más. No crean que de verdad la dejo reposando tanto tiempo. Aunque yo creo que si la dejan marinar más tiempo pues queda más rica, ¿verdad? Y listo, amigos, esto es todo. Ya después nada más ponen en un sartén un poquito de aceite y ponen a freír la carne. Y esta carne queda súper rica, amigos, súper, súper rica. Oigan, pues no ha llegado ni Don Sin Rostro ni Yurika-chan. Y pues ya vamos a llevar a este niño a Kumon, que ya van a ser las 6 de la tarde casi, amigos. ¡Vámonos, Chikon! ¡Vámonos! 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 Ya está botaneando. ¿Corea Nani? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vean, amigos, ya saqué mis filetitos de la bolsa. Así se ven. Y ya puse en un sartén con aceite. Y ahí los voy a poner a freír y listo. ¡Vámonos! 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 ... ¡Vámonos! ¡G colorado! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Vámonos? Sí. Sí. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Tantas, no, 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 no! ¡Vámonos! Esito. ¡The tarję de la bolsa! ¡Vámonos! Pero no, ya chiquita esto como no me equivocan a hacer. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Vámonos! 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 No me gusta mucho. No me gusta mucho. Es un poco más de gusto. Es como la otra vez. Mami, lo que hicieron el daigón, es una cosa muy buena. Bueno, esto también es muy bueno, pero... No, esto también es mejor. No, no es un poco de gusto. No, no es un poco de gusto. No, no es un poco de gusto. No, eso es un poco de gusto. Para el Hapones, no es un poco de gusto. y tiene mucho vinagre mamá que estábite caro que nadie te papá estábite caray todo eso y cantina de esto siento la amargosa que de ellos aquí a ver y dedica a probarlo es poco no es un poco no es un poco y vean ya llegó mi niño del humo no caer y papi y ya va a cenar también ven ya son las ocho días de la noche amigos ya va a cenar ahorita mi niño que tiene hambre yurica anda limpiando su cuarto y haciendo la tarea don sin rostro anda ya acostado pues yo aquí haciéndole compañía riusse para que no coma solito verdad papá ni modo sale tarde así que tienes que comer solito los martes mi amor está rico hoy que sigo viva por acá son las doce y media de la noche estaba adelantando un vídeo para mañana porque mañana voy a salir con yuri les digo que mañana voy a ni gata entonces ya es súper tarde amigos apenas me voy a bañar ustedes creen y me acordé que ya no había grabado nada amigos don sin rostro se quedó dormido súper temprano y por eso estaba con su tareas pues que la bañarse que a dormir y se me pasó ya grabar amigos perdón eh traigo mi retenedor ahorita por si hablo un poquito raro ahora sí amigos ya sé que vamos a despedir el vídeo del día de hoy muchísimas gracias por acompañarnos como siempre en un vídeo más ya saben que los queremos mucho que les mandamos besitos enormes se nos cuidan y nos vemos para la próxima ok bye 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 Adiós.